El amor de un señorito El amor de un señorito Y en tu cariño Pon entera la ilusión Para unir los corazones En un solo corazón Señorito, señorito Yo no creo en sus promesas Que su amor es tan seguro Como el agua en una selva Siempre, siempre te enterré Quiéreme, quiéreme mucho Quiéreme, quiéreme siempre Si me quieres como quiero Me querré como tú quieres Quiéreme, quiéreme cariño Con entregar la ilusión Por unir los corazones En un solo corazón Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme Quiéreme